Tenemos un gran problema, no solamente económico, sino con la gripe, que está afectando a miles de trabajadores. Hemos tenido muchos trabajadores que nos han llamado, que están en licencia, que no pueden ir a trabajar, que tienen problemas y a veces con el mismo problema del pago de los días, que no se les está pagando. O sea que tenemos grandes dificultades porque hoy día tenemos que reconocer que nos está afectando fuertemente y especialmente a los trabajadores, pero a las empresas, porque tenemos muchos trabajadores en ausentismo y eso está afectando el buen desenvolvimiento de muchas empresas. Nosotros esperamos que tengamos cada día más los trabajadores y la población, que nos vaculemos, que hagamos el esfuerzo de mantenernos para que esta pandemia nos siga extendiéndose. Estamos muy preocupados con el ausentismo, pero más preocupados por la salud de miles de trabajadores que hoy lamentablemente no pueden acudir a su trabajo por el problema de este virus que nos está afectando. ¿Debería el gobierno tomar alguna medida, Gabriel? No, ya actualmente no hay ningún porcentaje. Lo que tenemos es muchas quejas de empresas que están reclamando, que no están viendo los trabajadores, que hay problemas con el funcionamiento y ese ausentismo laboral indudablemente está afectando a muchas empresas, a muchas posiciones que no se pueden reponer, que tienen que ser esos trabajadores que están ahí. Pero ese es un proceso que esperamos que pueda pasar y seguimos insistiendo. Hay que vacunarse, hay que hacer todo lo posible para no infectarse y eso va a depender mucho de la actitud de nuestra población, de nuestra gente, para hacer posible que el país siga caminando. Porque hoy, más que nunca, necesitamos que el país siga avanzando en este proceso que tenemos. Don Gabriel de Mariano. El gobierno ha dicho que no va a tomar ninguna medida. Ya, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha dicho que va a ir a la escuela presencial. Nosotros estábamos preocupados con todas estas situaciones. Pensábamos que había que tomar algunas medidas preventivas. Pensábamos. Pero el gobierno ha dicho que no, que no hay posibilidades, que va a continuar ese proceso normal. Eso, ¿qué va a suceder? Indudablemente, que vamos a tener mucho más afectados. Por suerte, que esta nueva ola, esta nueva cepa, no es prácticamente mortal, como se dice. Sino que eso es un proceso que en seis o siete días pasa el proceso si se cuida. Todo aquel que tiene problemas internamente, indudablemente, le va a afectarme peor. Pero esperamos que esta situación pueda manejarse dependiendo del cuidado, dependiendo de cómo los ciudadanos dominicanos y los que viven en este país demos la importancia para cuidarnos. Ese es el problema fundamental.